al rico buito de la suerte porque dicen que traen suerte los buitos tú eres supersticioso javi un poquito sí yo no porque dicen que no hay nada que traiga más mala suerte que ser supersticioso aquí tenemos uno que es el buito sencillo normalito y el buito en casa contigo lleno de glamour y de sex appeal y de creatividad pues eso es lo que vamos a hacer hoy buitos como por ejemplo esto que tenemos aquí mira mira qué bonitos son estos son buitos que los haremos en otra ocasión más adelante muchos así muy mucho más brillantes mucho más espectaculares que serían pues por ejemplo para navidades o para halloween o para fiestas y que mira este está con plumitas por ejemplo si venimos con mucha plumita otros con mucho brillito otros con alas sin alas con brillantitos ya veis aquí hay de todo para fiestas y también para que te diría yo a lo mejor también podrían servir para que nos alegrara un poquito la mesa del despacho cuando estamos aburrido cuando estamos aburridos pues un ramilletito de buitos brillantitos sonríes y te olvidas de darle la tecla durante un momentito pues nada vamos a por los buitos el sencillo y el buito con sex appeal de en casa contigo a buitos alados eh no nos olvidemos en ambos casos son alados diferentes alados pero alados este es el nuestro especial y este es el sencillito correcto correcto empezamos empezamos como siempre materiales y herramientas o sea venimos conmigo pistola de silicona caliente dos tubitos porque vamos a necesitar dos para trabajar ambos por separados de papel higiénico correcto marker o rotulador de distintos colores una tijera y el típico cútero cortador de acuerdo trabajamos trabajamos vamos con ello cogemos el primer canutito y esto es bien sencillo esto será para hacer las orejitas así se hacen las orejitas y ahora la parte contraria esto es damos un poquito de forma el pellizquito final esto sería ya está estáis viendo cómo quedaría el buito con sus orejitas ahora lo apartamos este buito porque la segunda parte que tenemos que trabajar es otro canuto para empezar a hacerle las alitas como se las hacemos aplastamos un poquito y con las tijeras vamos a empezar a hacer la estructura de las alas un centímetro más o menos un centímetro sí un centímetro un poquito menos y demás una vez que lo hemos cortado vamos a hacerle las distintas cortes para que tenga un poquito de volumen un poquito más de vuelo ah esto es para las alitas no claro sin llegar al final de acuerdo uno uno y otro veis que no llego al final ahí está correcto y una vez que hemos hecho esto tendremos que hacerlo tres veces más para tener un total de cuatro ¿de acuerdo? vamos con ello esto es y ya tenemos el último de ellos ya tenemos cuatro ya con esto hace cuatro esto van a ser las alitas del buito siguiente paso vamos a pintarlo le apretamos la carita los ojos, la nariz pero por favor los ojitos bien grandes un poco de bizquitos se quedan muy graciosos venga pues vamos con ello bien juntos y bien grandes vale vamos con ello venga para que lo veáis así bien en casa vamos a hacerle un ojo aquí bien grande y al otro juntito ahí perfecto una vez que tenemos la parte exterior vamos a rellenarla con un hermoso color azul un búho de color azul ojos azules guapetón para que se enamore la buita eso claro uno por un lado y otro por el otro así estupendo bueno una vez que lo tenemos cogemos el interior de los ojos nuevamente cogemos el rotulador negro y lo vamos a hacer divertido ¿verdad Silvia? sí un poquito así como así un poquito como mirando la naricilla bueno la naricilla que es el pico claro claro un poquito medio borrachito ahí y ahora el piquito y ahora el piquito el piquito un piquito color de rosa un piquito color de rosa un piquito color de rosa vamos a hacerselo divertido venga por ejemplo así y así rellenamos y ya ha quedado una cara súper simpática ¿verdad que sí? pues sí ojos azules y pico de rosa claro que sí bueno más chulo no puede ser siguiente paso siguiente paso algo sencillísimo y es que cogemos por los laterales eso es las alitas cogemos por el lateral y a esta altura más o menos a medio ojo le hacemos una hendidura con decisión ¿de acuerdo? una y la otra en vez de hacerse la a continuación efectivamente se la hacemos a continuación pero un poquito más atrás eso ¿de acuerdo? para que después tenga un poquito de volumen y de distancia claro que sí muy bien no importa que nos pasemos en en la longitud de la alita venga medio ojo como hemos dicho anteriormente la primera rajita vamos a hacerla así muy bien una y la otra un poquito detrás correcto ya las tenemos aquí y ahora pues es bien sencillo no pero es una cirugía ¿por qué? acabamos acabamos de pasar por quirófano si pobre buito si si metemos por la hendidura ah que gracioso lo has visto esto por un lado que mono esto por otro lado en la parte trasera para para que ahora tenga lo veis en escala queda detrás si quedase a la misma altura no quedaría tan bonito le abrimos un poquito las alitas le damos un poquito de de juego de volumen para que parezca que está volando y ahora vamos con la otra parte vamos a ver Silvia ¿te sujeto? porfa porfa porque si no que no se te caigan las alitas esto es no puede volar lo abrimos un poquito y demás y ahora la siguiente pues incluso podemos abrirlo fuera claro claro que sí y metemos por la siguiente hendidura esto es ahora una vez que lo tenemos vamos a ver si ha quedado de manera pareja pareja que esté más uno por arriba otro por abajo otro por arriba otro por abajo que no tenga una ala más grande que la otra pobrecillo parece eso es le damos un poquito más de forma a las orejitas y demás y parece que está volando ábrelas un poquito quedan muy monas si claro ayúdame porfi así estupendo así ves que monas claro que sí es el color blanquito de dentro y le da como más relieve a la alita y esta es la primera propuesta que os hacemos porque ahora vamos a pasar a la siguiente propuesta ¿verdad Silvia? sí este buhito el buhito sencillo ya está terminado veis que mono que rico está verdad cuanta suerte nos va a traer divertido y ahora vamos a por el otro eso al buhito sofisticado y glamuroso de en casa contigo para lo que necesitamos los nuevos materiales este buhito este va a ser pues a por los materiales vámonos a por ellos hasta ahora bueno pues ya estábamos aquí nuevamente para presentaros los nuevos materiales con los que haremos el nuevo búho volador de en casa contigo ¿de acuerdo? sexy y glamuroso más lo puedes vamos a ver los materiales que vamos a usar la pistola de silicona caliente que presentamos anteriormente el tubo de papel higiénico pintura acrílica un pincel los ojitos con la parte de fuera la parte de dentro la parte central con una lentejuela o bien los típicos que se compran ya hechos que se te mueve la parte del centro las naricitas y la propuesta nuestra que ya le hemos traído los deberes hechos de casa con estos ojitos ya preparados con su naricita y las alas finalmente que ahora explicaremos todo como se hace así es que yo creo que lo primero que podíamos explicar Silvia o casi casi voy a ir pintando mejor tuve pintando que hay que pasar unos minutitos mientras se seca si correcto esto es lo primero que voy a hacer agitamos un poquito la pintura acrílica si y vamos a echar un un pegotito un buen pegotito esto es correcto cojo el canuto y y vamos a ir pintando un poco así recubriendo bien y es bien sencillo lo único que os tengo que decir es que mientras yo voy pintando esto se tiene que ir secando para ello si os parece sigo haciéndolo y en un ratito nos nos vemos nuevamente ¿de acuerdo? pues ahora volvemos bueno y ya tenemos el tubito terminado lo hemos dejado secar un poco pero todavía está un poquito fresco así que lo mantenemos así un poquito aparcado mientras os explicamos cómo se hacen las alitas ya tenemos una que la hemos traído ya hecha cortadita cortadita veis los patrones que tenemos de los ojitos las naricitas y este sería el patrón de la alita que parece una hoja una hoja forma de hoja con sus ranuras con sus cortes y demás y la propuesta que nosotros hacemos para esta medida son las siguientes para las alas de largo serían 8,5 centímetros que su equivalencia es 3,5 pulgadas y de ancho serían 4 centímetros que en pulgadas serían 1,75 así es que de momento vamos a dejar un poquito aquí el cuerpo del búho para trabajar lo que es el alita así es que para ello necesito uy perdón le había escondido las tijeras sin querer le quería boicotear la alita esta Silvia venga vamos a empezar a trabajar el ala algo muy importante que tengo que deciros es que siempre hay que dejar este huequecito no llegar hasta el final en los cortes porque esta sería la parte que iría pegada al cuerpo del búho ¿de acuerdo? ahora os lo digo más un poquito más adelante nuevamente voy llegando aquí ¿veis que no llegó al final? para precisamente dejar esa pequeña parte para que después se pegue en el cuerpo del búho y este sería el último cortecito de las plumitas de las plumitas ¿veis el juego que tiene? después se las ponemos un poquito desordenadas para que tengan movimiento vamos a dejar de momento el alita aquí y vamos a empezar a trabajar el cuerpo el cuerpecito del búho ¿de acuerdo? lo primero ya sabéis le vamos a hacer las orejas para ello hundimos esta parte posterior para que la parte anterior quede bonita sea la parte bonita quedamos un poquito de forma esto es así estupendo bien acto seguido vamos a pasar a pegarle los ojitos que previamente hemos hecho para que estuviera preparado para ello usamos la pistola de silicona caliente porfa ah bien juntitos bien juntitos sí 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 que queda muy gracioso además bien juntitos vamos a ver este por aquí así correcto y ahora vamos a coger el siguiente es que cuanto más juntito esté está más gracioso queda como graciosito claro que sí ahí lo tenemos mira que cara ahora el piquito y ahora el piquito vamos a ver este piquito le damos un puntito por aquí para camuflarlo esto es vamos a meterlo por aquí entre los ojitos de acuerdo ay qué mono lo veis ahí la naricita el piquito corrígelo por favor ya está ya está ya está perfecto ya está y finalmente quedan las alitas para darle el movimiento del búho y hacerlo muy gracioso de acuerdo pues entonces venga peguemos en las alitas vamos a ver veis por darle un poquito de lógica las alitas irían pues con la parte externa la que hemos cortado siempre dejándole un espacio entre medias para que se vea bien la tripita pues va vamos con ello por favor Silvia por supuesto a ver venga vamos a cortar yo a sujetar por lo mismo a pegar sí porfa le dejas un poquito por la tripita y los pegas eso es una alita por aquí pegada dejamos el espacio de la tripita y vamos a pegar el otro alita esto es por aquí por afuera así que por lo tanto aquí llevaría la silicona caliente venga dejando un espacio lógico eso es y ahora ya pues te dejo a ti que le des un poquito de formita a las alas para que se vean gracias sí así despelucharlo un poquito para que de sensación de velocidad fórmula 1 buito fórmula 1 buito alado volador y aquí tenemos los dos el buito en casa contigo glamuroso claro y el otro buito el sencillo uy nos ha quedado un poco espeluchado ha salido un poco sí sí hay que darle un toque me parece con las alas se nos ha quedado un búho así fijaos así bizco y como si estuviera apuntando con una pistola pero eso lo arreglamos rápidamente ¿verdad? menos mal que tengo buena pinche sí buena separadora de plumitas casi más juntitas eso más parejas creo que está mejor así ¿verdad? sin duda pues ya está ya lo tenemos un poco menos asustado pobrecillo ya no parece una libélula ni una araña sino un búho claro que sí pues aquí nos tenemos el buito sencillo y el buito en casa contigo y el buito bonito claro que sí gracias por estar con nosotros hasta otra hasta otra chau 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 chau